Roto, mucho, poco, pero poco, mucho mi amor es loco, pero no está roto Te quiero mucho, pero mucho quise pedirte mucho antes que te fuiste Te di muy poco, poco, dijiste, me puse loco y ahora triste Así es la vida, la vida sigue, me pides la vida y la vida pide No te rindas ni tiremos la cuella, pero poco es mucho y tampoco falla Siento que es un caso perdido, quiero que sigamos unidos El gueto llevará el sentimiento, pero dime dónde estás Te quiero mucho, pero mucho quise pedirte mucho antes que te fuiste Te di muy poco, poco, dijiste, me puse loco y ahora triste Me cuento, me cuento una treinta veces, deja tomar, sé que no perece Somos igual, pero diferente, amo tu ser y también tu mente Siento que es un caso perdido, siento que sigamos unidos El viento llevará el sentimiento, pero dime dónde estás Te quiero mucho, pero poco, mucho, mi amor es loco, pero no te ha roto Te quiero mucho, pero poco, mucho, mi amor es loco, pero no te ha roto Mucho, poco, pero poco, mucho, mi amor es loco, pero no te ha roto Mucho, poco, pero poco, mucho, mi amor es loco, pero no te ha roto Mucho, poco, mucho, mi amor es loco, pero no te ha roto Pero dime dónde estás Pero dime dónde estás Pero dime dónde estás Pero dime dónde estás Mucho, poco, pero poco, mucho, mi amor es loco, pero no es tan loco Mucho, poco, mucho, mi amor es loco, pero no es tan loco Mucho, poco, mucho, mi amor es loco, pero no es tan loco Mucho, poco, mucho, mi amor es loco, pero no es tan loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!